En el Centro Cultural Politécnico José Coronel Urtecho se instaló el primer laboratorio cultural que pretende ser un espacio de talleres rápidos y continuos en función del desarrollo del arte. Particularmente hoy estamos desarrollando el laboratorio cultural vinculado a la narración de cuentos y manipulación y actuación de títeres como herramienta lúdica para el aprendizaje. Este particularmente desarrollado para protagonistas de la sede del Centro Nacional de Formación Docente. Es decir, hoy estamos contándole, intercambiando y construyendo aprendizaje con nuestros docentes activos de la formación profesional. Todos los docentes que son parte de este laboratorio reconocen el vínculo de la narración del cuento como una herramienta que ayuda al aprendizaje y sirve para mantener entretenidos a los protagonistas en la formación de educación técnica y profesional en los cursos de capacitación que imparte el INATEC. Intercambiamos alrededor de la narración del cuento como una herramienta práctica para mantener entretenidos espacios de aprendizaje en nuestra aula. Esto efectivamente crea mejores condiciones para mayor interacción en nuestros espacios de aula, pero además posiciona y vincula el desarrollo en arte que estamos fomentando desde el Centro Cultural y Politécnico José Coronel Urtecho a la acción formativa desde nuestros centros tecnológicos. En esta actividad participaron 50 protagonistas de la sede del Centro de Formación Manuel Olivares y Hugo Chávez de Managua. Mis expectativas son enriquecer mis conocimientos y aprendizajes sobre la metodología lúdica y poderla aplicar con estudiantes en el aula de clase. Bueno, beneficia en muchos aspectos porque la metodología lúdica es una forma de motivar el aprendizaje, de hacer que nuestros estudiantes se integren, socialicen y su proceso de aprendizaje sea armonioso, creativo e integrador. Tener a disposición una gran gama de actividades didácticas dinámicas nos permite poder abordar a los protagonistas desde todos los flancos, crearles a ellos una estrategia que pueda ser útil, que además se adapte a sus necesidades, pero también que se adapte a su propio contexto. Creo que es importante que este tipo de actividades nos fortalecen en el sentido de que podemos imaginarnos un proceso formativo o educativo más allá de lo que se ha hecho hasta el momento. Con imágenes de Ernesto Rizzo en Crónica TN8, Xochitl Espinosa.